Noche de abril Como el frío en mí Como el ansia de querer Y jamás poder tenerte aquí Escucho tu voz, musitando mi canción Ahora sé que es lo mejor De tenerte y no tenerte cerca Imaginé que a la distancia Pensaría solo en mí Inútilmente, ya lo sé, tal vez Y no me digas que lo sientes Que de noche te arrepientes Por no estar aquí tan juntos Perdona mi amor Solo escribo una canción Suplicando tu perdón Por tenerte y no tenerte cerca ¿No querías que mi amor Siento tan grande De repente Sin tus besos Ya no sé Qué hacer No me digas que lo sientes Que de noche te arrepientes Por no estar aquí tan juntos Perdona mi amor Solo escribo una canción Solo escribo una canción Suplicando tu perdón Por tenerte y no tenerte cerca Imaginé que a la distancia Pensaría solo en mí Inútilmente, ya lo sé Tal vez No me digas que lo sientes Que de noche te arrepientes Por no estar aquí No me digas que lo sientes 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 Gracias por ver el video.